Música Hoy gente estamos en otro epitulo de infamuse, salfam, somme Bien entonces... ¿En qué me había quedado que tenía que hacer? Ah, aquí hay los puntos de estrella que están allá Y esos puntos anaranjados que están ahí, creo que eran los que me daban humo Y ese punto de arriba más acá Ahora, o no sé qué sea, voy a inspeccionarlo Y el azul creo que eran fragmentos Ah, esas son las cámaras MIRONES MIRONES Esto es libre Oh, vamos, ¿dónde quedó? Aquí está, aquí está, aquí está Cerca Eso se siente bien Del otro, ¿de qué lado? Estamos cerca del otro punto No hay nada de enemigos Pues es que está un poco lejos Hay muchos enemigos por aquel lado A ver si vuelve, no vuelve, no vuelve Nada más da vueltas Bueno, esto se lo recojere más hace rato Por eso no me temen 100% controlador de SFU Lo siento Unos para arriba para caerles acá Acá un pisotón fuerte ¡Woohoo! ¿Cómo está el mapa? ¿Cómo está el mapa? Ah, es que son zonas, todavía estoy a este lado Estaba acá, aquí también falta Este, serán las cámaras No, la manita de estaciones de escaneo Aquí ya pasé 67% Me falta algo de destruir No sé qué me faltará ahí Tal vez estos dos puntitos Dispositivos Control remoto De esos tres, tal vez Pero andamos de este lado Y vamos a agarrar este Nuestra estrellita Bueno, lo menos que es el siguiente punto Fetch, amigo, deberías ver este lugar Está completamente desierto Y no entran ni salen ferries Lo mismo sucede en el aeropuerto Y la estación de tren Y ahora que el puente no existe El Teupetín esta ciudad bien cercada Esto no será sencillo, ¿verdad? Lástima que no haya pensado En mencionarte eso Una y otra vez Durante las últimas diez horas Esto es lo que van a destruir ¿Sabes que no hay más? Eso es una altura Pesan aquí a Astropald Vamos a ver qué les vamos a hacer ¿Crees que el Teupet hace esto Con cada ciudad a la que lo convocan? Aparentemente es lo que dicen ¿Por qué la gente toleraría eso? Porque cuando llega el momento La mayoría de las personas No están dispuestas a dar la vida Por la libertad O la búsqueda De la felicidad No, eso no parece No estáis No se hagan un salto No se hagan un salto No se hagan un salto Pero no se hagan un salto No, esto me hace sentir bien. Ok, esperamos un momento, voy a poner algo aquí. Me había puesto el tiempo. Eh, lanza una bomba. Toma esto. El humo de segunda mano es malo para ti. Estamos en karma, así que tengo que someterlos. Ok, bomba con el 1. ¿Nomás eso? A ver, debe ser algo más. Misil cénico. Opción de guardarnos. Vamos a ver todos los lados. Dispulsión aérea. Impulso. Ya me falta ese. Impulso de auto. De dos fragmentos, pero ni tocar más. ¿Sabía cuál era el nuevo? No. Nuevo. Sí. Bueno, ya tenemos bastante de absorber rápido, así que vamos a guardar los fragmentos más adelante para tener unos puntos extra. Caída de cometa, caída de cometa, golpe de desplazamiento. Eh, desplázate el círculo y 4 para activar el círculo. ¿Ya lo tengo? Sí. Ya lo tengo. Muy grande, con un buen punto. Ahora el círculo nuevo. Pues ese no, ese tampoco. Tampoco. El desplazamiento en... Este en nuevo. Creo que me salió. Nah, ya lo tenía. Oh vamos, misil de cenizas. ¿Puedo hacerse...? Ya está bloqueado. Eh, bueno, pues ya lo veré al rato. Vamos a seguir con lo siguiente. Ahí está arriba. ¿Hay algo para subir más rápido? Aquí está, aquí está. Ah, se desmayó. ¿Y qué era? Ah, en realidad es drogas. Era drogas, era un punto esencial y como que... Era un extra. Bien, entonces vamos a lo siguiente. Otro punto. Ah. Hacemos esto de... Ok. Lo golpe antes de... De someterlo. Ah, mira. Seguirá queriendo. Venga pa'ca. Sube. 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 Vamos a ver los tejados. Ok. No van a detectar. ¿Está cerca? Aquello que es. Un día, un día. Un día. Álvaro. Ah, bueno, afortunadamente tienes la ventaja numérica, amigo. Ah, ¿por que piensas eso? Bueno, porque una persona se puede mover con mayor rapidez, agilidad y sigilo. Además, eso hará que te subestimen. No sabrán qué fue lo que los golpeó. ¿No les explicarías eso a ellos, a ver si deciden rendirse? ¿Qué? ¿Y así arruinar la sorpresa? Buen punto. Vamos a respetarlos y nos quitamos un poco de enemigos. Vamos a respetarlos. Ok, quédate ahí. Estás acabado. Oh, y... Un fragmento. Genial. Entonces, el otro lado... Ya voy a ver más. Y otro otro punto azul. ¡Oh, sí! Tengo bastante... Espérate, espérate. ¿Dónde estoy? ¿Dónde está? ¿Arriba? ¿Debajo? Ah, todo de... 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 Más drogadictos. De... 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 Ah, era someterlo. Radar de drogas, ¿ya? Ya. Ok, vamos a lo que veníamos, a lo principal. Las camas de esas no están desactivadas. Ah, ya tendré el tiempo de venir por ellas. Ah, el otro punto aquí está. Viene, 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 viene. Reg, tienen puntos de control y cámaras en casi todas las esquinas. Es la ventaja de jugar como local. Excepto que este no es su lugar. Intenta decirles eso. Bien, vamos a sacar el control. Ahora, tome. A ver si me da nada. Estamos dando vueltas, ¿eh? ¿Unsil más potente? Espérame. Bien. Bien, ese camino no es una opción. Será mejor que funcione. ¿Con el uno? ¡Rayos, funcionó! Eh... Eh... Monición pesa... muestra la cantidad de misiles escénicas que tienes. Reggie, ya agoté todos los relés centrales que enviaste. Necesito más. No, eso es todo. Más puentes de humo. Este asunto de los bioterroristas te ha exaltado. Debes hallar un lugar para mantener un perfil bajo y relajarte por un tiempo. ¿Por qué insistes con el perfil bajo? ¡Estoy bien! ¡Estoy genial! ¡Dame más! No. Ahora estoy trabajando en una posible pista con un detective del SPD. Pero no seguiremos adelante hasta que esté convencido de que tu cabeza esté bien. ¡Está bien! Bien, mantendré un perfil bajo. Sea cual sea el significado de eso. Presión completa. Un chumo. 5 mejores disponibles. Bueno, ese es el de... El de curación. Bueno, ya que estoy aquí. Tengo eso que me va a gastar más humo. Pues vamos a absorber humo. Eh... Pero que... ¿Qué va a hacer? Mmm... Fuerza mejora. Ah, pero me toca karma. Karma. Mejora el karma. Misil Zenica. Ahora si ya. Este es el que me acabo de sacar. Ah, está bloqueado. Fuerza mejora. Aumenta la cantidad de munición de misil Zenica. Al 3. Eh... ¿Cuántos tormentos gasto? Oh, 4. Pero va a estar muy bueno esto. Y el otro bonito guardián. Dos. De karma. Me quedan dos. Dos. Ah, esta es la bomba de azufre. Aquí estaba. Ahorita no la encontré. Ok. Dice... Uno. Para lanzar una bomba de azufre no letal. Los enemigos atrapados en las extrusiones estarán abrumados por una incontrolable tos. Lo que los hace vulnerables para un ataque. Bomba de azufre. No es... Ah, es la que lanzo. Si, ok. Enemigos que... Todos pueden someterse. Para obtener karma bueno. Eh... Próxima mejora. Consume 25 menos de energía de humo. Mmm... Necesito un fragmento. De una vez. Porque después me saqué varios. Pues he andado para aquí y yendo para allá. Es porción Zenica. Este... Ah, Neeto Guardian 2. Ya se veía todo bonito. Neeto Guardian 2. Parece. ¿Es a continuar? ¿Ya pasó esa mision? Al rato voy recorriendo los otros lugares para... Para llenar los mapas. Eh... 63% control de DUP. Bien, Elcin. Tengo algo de información sobre la red de comunicación del DUP. Hay una antena central para que puedan coordinar los movimientos de los distritos más pequeños Bien, ¿alguna idea de dónde está esa cosa de comunicación central? Bueno, sí dijiste que querías verla ya que estabas aquí ¿En serio? ¿La aguja espacial? La aguja espacial Aguja espacial, bueno, entonces la siguiente misión ahí a tal punto, ¿y a qué lado? Derecho ¿Estoy en esta zona ahora? Pero en esta zona me faltó algo, ¿ah? Cada zona es diferente Y aquí tengo un control 98% y acá un 63% Todavía que me quedan muchos puntos Y misiones por hacer Entonces cuando ando aquí cerca de esta zona Mira, hacer cosas Como destruir la cámara Agente secreto, KBS Ahorita no estaban, están saliendo nuevos Y la pinturita tampoco me había salido Arte de Estensil Ok, son los que me faltan, ¿no? Bloqueador Ah, queda así Estación de escaneo 3 Comando móvil 0 ¿Es lo que me falta hacer? ¿Las cámaras ya las había destruido? Registro de audio Ok, inicia de admisión ¿Cómo las activo? ¿Cómo la opción de guardar? ¿Parte de igualdad? ¿Tengo o no? Bueno Inicio de admisión Objetivo actual El marco, marco Lo que es un punto de ruta A ver, vamos a Hacer un punto de ruta Esto es lo primero Y luego ahorita vamos a La ubicación Ok, si funciona A ver Me marca, me marca Será el punto azul Vamos a ver Y ahorita nos veremos A la misión principal Bueno, es cierto Es el anaranjado Pero aquí me marca un punto azul ¿Qué necesitas? Hacer unos fragmentos O vendedor de drogas Vaya, sí Aquí está Me hizo bastante daño Ahí va a salir Sal Parece que tenemos otra oportunidad No, 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 no No, no, no No, no No, no No, no 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 Aquí está el graffiti Y aquí cerca de volada Vamos a hacer el graffiti Ah, es aquí mero Ah, tranquilo Aquí está Arte con esta Reina de la maldad Pero esto es siniestro Pues ando haciendo el bien Así que vamos a poner Algo bonito Vamos a mover el control Ah, es que no me acordaba Que era Poderle para arriba o para abajo Para los lados Es que era tanto Ah, es que no me acordaba Ah, ya no terminaba ¿Ahora sí? ¿Qué? ¿Ahora sí? ¿Qué? Todavía no ¿Qué me falta? Ah, es un gorro Tienes que usar una camisa Órale Un hombre Un plan Y una lata de aerosol Y lo de arriba Que ahora lo hice No lo sé Arte con Con Stealth Seals Completo Ok Un abejorro Ah, es un abejorro Un conejito Es eso de la De UP Ok, entonces continuamos Que vamos Hasta el sitio De la marca Naranjada Y Los nuevos soldados Los músicos Voy a ver ¿Qué hacen los músicos? Ah, pues son un enemigo Porque soy arte Arte contextual ¿Ese es de vigilancia? Lo siento Lo siento Espía Espía ¿Este hay una espía aquí? No, pues no puedo subir ¿Es que estoy cerca? Estoy cerca Eh, misión de agente secreto Encárgate de los enemigos del área Antes de comenzar esta misión Enemigos del área No sé todavía para qué Entonces lo veré después Enemigos del aire Entonces tenemos que terminar con todos los de edad T.U.P Antes de comenzar eso Oye, está muy lejos aquí Prácticamente al otro punto Y aparte hay mucha seguridad Entonces esto lo dejaremos para más adelante O no hay seguridad Sí, estoy segurada Vamos a dejar esto aquí en este video Y vamos a continuar desde aquí Y vamos a hacer un ataque allá en frente Liberamos todos los enemigos Y vamos a ver Para qué me sirve eso Porque yo creo que llevamos más de media hora Estamos en la zona principal Entonces avance mucho Imagino que lo verde Lo verde esto es lo que tiene 100% ¿Cómo quito? Ah, ya A ver Cómo alejar la cámara Voy a limpiar primero toda esta zona Y luego esta va a ser la segunda zona Entonces tengo que hacer la siguiente misión Y parece que sí Acá hay con todos los enemigos Entonces voy a hacer también esta misión Y aquí voy a ir poco a poco A completarlo A darle un 100% todo Creo que Son todas las misiones No sé Ay no, acá está bien más Va a estar bastante largo El juego Entonces ataco aquí Hago esto Y a ver con esto Con esto Que Está aquí A ver qué misiones Es el de las cámaras ocultas Ah, como que van saliendo Cosas Que le vaya pasando Y De De UPA Que ya no me sale Así que Este Ah Me falta atacar aquí Y luego esta misión principal Que No sé cómo se llamará Así que no sé cómo voy a ponerle el video Entonces aquí vamos a dejarlo Y guardo el video Y continúo aquí mismo Vale Entonces nos vemos en un próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!